En este vídeo vamos a hablar de las últimas noticias de Leo Messi, de Neymar Jr. y también de Cristiano Ronaldo. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora de las grandes estrellas del fútbol, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Messi sigue los pasos de Cristiano Ronaldo en el tema de tratamiento de lesiones. Leo Messi se encuentra en Madrid con el fin de sanar las molestias que tiene en su pierna izquierda, las cuales comenzó a sufrir tras el patadón que recibió a principios de septiembre, cuando jugó contra Venezuela por las eliminatorias de Qatar 2022. Aquella falta provocada por Adrián Martínez le dejó al delantero del PSG un dolor crónico que padece desde entonces. La prensa argentina adelanta que el rosarino se someterá a una terapia de medicina regenerativa con células madre que ya salvó la carrera de otros deportistas de élite, entre ellos Cristiano Ronaldo. Messi llegó a la capital española para visitar la clínica de terapia regenerativa TVA, donde trabaja el fisioterapeuta Joaquín Juan, quien trató de manera personal al ex jugador de baloncesto Pau Gasol y al mismísimo Cristiano Ronaldo cuando el luso jugaba para el Real Madrid, que es la medicina regenerativa a la que se sometería Leo Messi, pues esta pasó a formar parte fundamental para que los deportistas de alto rendimiento sigan teniendo un estado óptimo y prolonguen sus carreras. Sin pasar por el quirófano, los médicos especializados en esta terapia aplican técnicas para regenerar tendones, tejidos o huesos, con el concepto de durabilidad, que en concreto es un tratamiento con células con el fin de regenerar la zona dañada. En 2014, el ex delantero del Real Madrid se sometió a este proceso para recuperarse de su tendinitis en las rodillas, fundamentalmente en la izquierda, a partir de un golpe sufrido en un partido con la selección de Portugal. El tratamiento de células también salvó la carrera del tenista español, primero en 2014, cuando acudió a esa terapia para tratar sus rodillas. Entonces Nadal dijo lo siguiente, es pronto para saber hasta qué punto, es un tratamiento definitivo porque solo llevo trabajando tres semanas, pero es la primera vez que no tengo dolor en la vida cotidiana desde hace más de dos años. Ante la exitosa prueba, luego repitió el tratamiento en 2018 para solucionar sus intensos dolores de espalda. Desde su llegada a París, Messi no ha podido recuperarse físicamente, por lo que optó para ser atendido con esta misma terapia. El atacante de 34 años no fue convocado por el PSG para el partido de este sábado contra el Girondins, pero sí lo está con la albiceleste para el juego contra Uruguay del próximo viernes en Montevideo. Por tanto, este es el tratamiento al que se está sometiendo Messi en Madrid. Vamos a hablar de otro de los cracks del PSG, en este caso de Neymar, y de su posible retirada del fútbol. A lo largo de su larga y fructífera trayectoria profesional, Cafú pasó por múltiples equipos, comenzó su carrera en Sao Paulo, de ahí se fue a Zaragoza para volver a Palmeiras y terminar su carrera en Italia, ahí es en el que pasó por la Roma y el Milán. Y a todos esos clubes hay que sumarle su paso por Brasil, con la canarinha ganó dos mundiales, dos Copas América y una Copa Confederaciones. En marca le preguntaron cómo ve a Brasil, espera por el bien del país que Neymar no se retire tras el mundial, como dejó entrever el crack. Si eso pasara habría que respetar su decisión, pero si dice que se retira, Brasil perdería una estrella. Sería una pena porque es muy joven y todavía tiene mucho juego, así lo opinó y agregó lo siguiente, desgraciadamente Brasil está muy carente de ídolos, no solo Brasil, también el fútbol en general. Aquí tenemos grandes jugadores como Vinicius y Rodrigo, pero no hay un ídolo post-Neymar todavía, así lo profundizó el exjugador brasileño. Sobre Vinicius destacó su crecimiento y dijo que será un jugador importante dentro de un año, tiene un rol mucho más importante que el que tenía en el Madrid. Ha madurado mucho en cuanto a Rodrigo, cree que puede marcar tendencia. Por tanto, esta es la opinión de Cafú sobre un Neymar que dejó un tremendo mensaje tras el fallecimiento de la cantante brasileña Marília Mendoza. La joven cantante falleció este viernes a los 26 años en un accidente aéreo y fue despedida en las redes sociales por Neymar. Su compatriota, figura del PSG francés y del seleccionado cinco veces, campeón del mundo, me niego a creer, me niego, así lo escribió el exdelantero del Santos y Barcelona en su cuenta de Twitter al referirse a la tragedia que se llevó al artista. La publicación tuvo más de 400.000 me gustas y superó los 2.000 retweets. Sus palabras las acompañó con un emoji llorando, pero no fue la única manifestación del campeón olímpico con Brasil en Río 2016. En su Instagram, Neymar publicó dos vídeos donde canta con Marília Mendoza y otro par de fotos, una a su lado y la otra emocionado por la situación. En ese momento la emoción fue porque la cantante le cantó el feliz cumpleaños a Lastro y este eligió recordar ese momento para mandarle un mensaje. Una de las mejores sorpresas que he tenido en mi vida, que me cantes feliz cumpleaños, qué honor para mí, marcaste tu nombre en Brasil y en el mundo, seré tu eterno fan, descansa en paz. Así lo escribió Neymar, seguido de un corazón negro y más de un millón de me gustas, entre ellos el de Vinicius Junior, jugador de Real Madrid. Y es que aquí podéis ver precisamente uno de estos tweets de Neymar en el que se negaba a creer que la cantante había perdido la vida. Vamos a hablar ahora de Cristiano Ronaldo y es que el United ha descartado ofrecerle un cargo técnico tras su retirada. Desde Inglaterra comenzaron a surgir rumores en las últimas horas acerca del futuro de Cristiano, pero no de su futuro sobre un terreno de juego, sino de sus metas una vez cuelgue las botas y deje el fútbol en activo. Y es que algunas voces aseguraban que el Manchester United, tras la retirada del luso, podría ofrecerle un cargo en el staff técnico o bien en la parcela deportiva, pero parece que de momento no es esa la intención. Según informó Daily Star, los dirigentes Red Devils no contemplan esta posibilidad, pese al gran rendimiento del portugués desde su regreso ni a la figura de leyenda que tiene entre los aficionados. Eso sí, se desconoce si por parte del jugador existe interés alguno en ello. Cristiano mientras tanto disfruta como un niño sobre el verde y la agrada con él. Desde su vuelta al Trafford y a sus 36 años el 7 disputado, 896 minutos en 11 encuentros, su saldo goleador lo dice todo, 9 goles y muchos de ellos salvadores. Sin ir más lejos, el del empate ante la Atalanta en la pasada jornada de la Champions League. Por tanto, esta es la última hora del fútbol, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!